buenas noches mis queridas amigas y amigos soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de cáncer escuchadla si tenéis a cáncer como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados comienzo vuestra lectura cáncer con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial desea decirte con frases muy detalladas y exactas y recordad que esta baraja es muy adivinatoria está canalizada con mis guías espirituales y basada en una historia real de amor la vuestra algún día os sorprenderá cuando vuestra persona os diga que sentía exactamente lo mismo que esta noche y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos y sobre todo cáncer qué consejos vas a tomar de las cartas del tarot para estar en la unión que tú quieres o deseas un nuevo comienzo romance entonces todo es posible dejad que os ayuden vuestros guías y dios cáncer os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que llamáis tanto o que deseáis conocer cáncer quién es esta persona que tal vez sueñe contigo que quiera confesarte un sentimiento que está en secreto un marido una esposa un novio un ex tienes cáncer esta persona y estas iniciales van a ser estas esta semana la de tus manos entrelazadas con las mías hay anillos o alguna joya en particular que esta persona te haya regalado cáncer y que te acuerdes mucho de él o de ella te amo la v vamos a vencer porque tenemos el designio divino de estar juntos como si fuera hasta algún carro con vosotros la i y la n no quiero que nunca te niegues lo que puedes tener cáncer decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre apellidos o las iniciales de esta persona especial gracias a todos por estar en nuestro canal por vuestros mensajes cariños tanto apoyo os leo amigos recuerdo vuestras historias mi luna está en cáncer y estoy muy próxima a vosotros conozco estas emociones quiero que sigáis los instintos o los impulsos de vuestro corazón también están en vuestra mente si vosotros creéis y lo sentís que es vuestra alma llama gemela continuaréis este viaje hermoso activar la campanita suscribiros poned un like y vamos a comenzar nuestra lectura yo invoco a mis guías espirituales a dios mis ángeles y mis arcángeles para vosotros cáncer para que me den luz verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material cáncer en el amor cáncer que le depara a cáncer en el amor esta primera carta hay una persona que va a invitarte a salir puede ser ya en este momento tu novio que haya sido una pareja que hayas tenido o alguien nuevo para ti con este caballero de pentáculos te está espiando cáncer tiene unos deseos sensuales muy grandes por ti con este caballero y comenzamos la lectura con virgo signo de tierra y también con el fuego leo mira como soy soy pícaro o pícara puede ser una mujer también y me gusta vestirme elegantemente trabajar mucho tengo mona monedas doradas las cubro con los rayos del sol y sé que puedo ser muy abundante en mi vida alguien conocido hasta famoso con este caballero que quiere lograr mucha más ambición y también triunfos porque mirad lo que tiene en su cabeza una v de victoria yo consigo lo que deseo en el mundo material tanto en el trabajo en finanzas en inversiones y también en el amor y estoy en un lugar que puede ser una red social aplicación donde hayáis conocido a alguien o vuestra pareja o ex donde esta persona te está mirando y te vengo a ofrecer el mundo amor porque estoy seguro de lo que quiero y eres tú caballero de pentáculos alguien muy persuasivo e influyente voy a colocar virgo con la influencia de leo en esta carta mucha pasión tiene pero también es calmado y sereno para conseguir sus objetivos cáncer que le depara a cáncer en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses que más está sintiendo vuestro caballero de pentáculos cáncer que le depara a cáncer en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses cáncer que le depara a cáncer en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses hay amores que pueden ser hasta secretos lo siento a través de la energía de las cartas y ese caballero con esa v que vosotros habéis visto está justo en el árbol de la vida en el chat que significa victoria con v que más desea decirnos tu persona las llamas gemelas amigos cáncer he comenzado hablando de almas y llamas porque hice una baraja que también es vuestra historia también es la mía donde sabemos lo que somos y quiénes somos porque estamos aquí los propósitos que tenemos alguien muy importante en tu vida que tú amas tanto cáncer va a estar contigo físicamente no importa que en este momento estéis separados y yo no lo siento tanto que todos estáis físicamente al otro lado emocionalmente espiritualmente como almas os pertenecéis en uno y vais a estar con esta persona las llamas gemelas con nosotros esta noche porque es una unión de paz de armonía donde vosotros sellasteis un pacto dijisteis a la otra alma sin ni siquiera palabras que deseabais estar con ella y que regresaríais a la tierra una y otra vez vosotros sentís hasta vuestro propio hechizo hay algo que os empuja y que nunca os detiene para estar con él o ella hay mucho fuego en vuestra relación también pasión recuerdos como esa lencería pero sobre todo una unión física que vosotros queréis que se materialice aquí está vuestra persona por eso os mira tanto y voy a dejar las llamas como se sienten y se ven en realidad son energías que quieren estar juntas unidas no se desplazan se unieron como esta nebulosa en el espacio cáncer quién es tu alma tu llama gemela hace tiempo que algunos ya estáis enamorados hasta puede hablar de 40 o 50 años otros habéis conocido a vuestra alma llama hace poco tiempo o la conoceréis cáncer que le depara a cáncer en el amor en esta semana de junio cáncer muchísimas cartas mirad aquí ya ha salido el 2 de copas que sois vosotros hay alguien que rompe con algo de su pasado porque ha saltado la carta de la muerte como eran muchas quiero sacar otras cáncer que le depara a cáncer en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses que más desea decirnos tu persona tu alma llama gemela cáncer cáncer decepción ha habido personas en vuestro entorno con el cinco de espadas que es acuario decepción más caras alrededor y no es esta persona porque si está de frente aunque se haya escondido como alma llama gemela pero que está viendo con unas intenciones muy puras pero hay personas que pueden ser familiares un cierto entorno que sea hasta tóxico que quiera que vosotros dos no estéis a la par uniéndose o que haya habido mentiras o manipulación y que hayan torcido los planes que teníais de estar juntos exparejas amigos familiares con esta carta nunca os enfoqueis en el cinco de espadas porque hay alguien que puede ser muy malicioso y hasta cruel por esta carta cáncer que le depara a cáncer en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses cáncer que le depara a cáncer que más desea decirnos la emperatriz amigos y voy a sacar una carta más porque entre vosotros hasta hay matrimonios o ha habido una pareja muy seria y deseáis estar en el encuentro de esta persona vais a enfocaros en la carta de la emperatriz control no puedo dejar de mirarte amor eres lo más bello de la tierra y del mundo para mí solo cinco de pentáculos me siento culpable si otros influyeron sobre mí si no tomé las medidas adecuadas para estar contigo y mira como camino amor sintiéndome hasta pobre y yo no lo siento que sea económicamente con ese caballero de pentáculos la emperatriz y ese control que tiene tan férreo sobre ti quiero que estés mandando el amor a esta persona porque vais a batir obstáculos el siete de bastos con leo está sobre la base de la baraja y también la carta de romance unas de copas control voy a colocar acuario en el cinco de espadas eres mi emperatriz imagina amor lo mucho que te quiero que hasta pensaba que dios no podría perdonarme ni podría siquiera unirnos porque yo también tengo que tener mi propio despertar espiritual con esa carta de solo donde hay alguien que no se atreve a entrar en una iglesia y que no se siente tan orgulloso de sí mismo si materialmente en el amor está dando grandes zancadas la emperatriz es libra tauro planeta venus arcano mayor número 3 amor así te tengo eres para mí mi esposa todo lo que yo quiero en mi vida mi novia o puede ser una gran pareja para ti donde podáis tener niños o ya los hayáis tenidos te miro atentamente toda la creación que tú siembras en este mundo ayudando sobre toda la gente como almas llamas gemelas cuatro de pentáculos capricornio no quiero soltar mis monedas ni dárselas a cualquier persona solo compartiría mi miedo hasta contigo y lo perdería amor porque esta persona si ha tenido miedo con esta carta amigos hay que soltar las monedas porque es así cuando podemos sentir y amar en libertad como esta emperatriz que eres tu cáncer hermosísima libra y tauro aquellos que deseéis tener niños nacimientos de relaciones progresos económicos lo tenéis en esta maravillosa emperatriz y el cuatro de pentáculos capricornio vamos a remontar a dejar atrás relaciones tal vez yo siento que han sido de un círculo demasiado familiar muy apegados a tu persona con ese cinco de espadas mira lo que yo hago cuando alguien se pone frente a mí con este siete de bastos yo puedo empujar fuerte con los bastos que son mi intuición y también mi fortaleza física mental y tu persona te sube hasta las estrellas te lleva de viaje y comienza este hermoso romance con en las de copas una pareja que sí está unida a pesar de adversidades y personas romance en las de copas cáncer piscis y escorpio amor tú iluminas mi cara y mis ojos como esa emperatriz tus ojos son transparentes me encanta mirarlo seducirte volver a conquistarte levantarme por la mañana y poder saber que tú sigues enamorada o enamorado de mí mucha espiritualidad con las llamas gemelas hasta con ese círculo de pentáculos donde tenéis que tener compasión de esta persona y cómo se aferra tanto a la vida a lo que tiene quisiera sentirme más libre con este as de copas y poder expresarte este amor sin ningún miedo sabiendo quiénes somos con las llamas gemelas unas de copas todos los signos de agua y ahora vamos a saber qué quiere decir de esta persona mensajes concretos qué es lo que siente esta persona por cáncer desde su corazón cáncer qué es lo que siente esta persona por su emperatriz si soy su nombre es una energía qué es lo que quiere deciros esta persona desde su corazón cáncer qué es lo que siente esta persona especial hastío así me siento solo y vacío cuando estado con otros sin demasiado comunicación no he podido contarles mi gran secreto y mi amor por ti porque no todas las personas van a entender una relación espiritual de llamas gemelas cáncer qué es lo que siente esta persona por vosotros dolor y voy a sacar una carta más para vosotros porque pudo haber alguien más con ese cinco de pentáculos por eso se sentiría culpable sincronía en la base de la braja palpitación celos amor cinco de bastos aleo siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros tienes más pretendientes cáncer palpitación yo estoy sintiendo todo el amor que me envías y vas a hacer exactamente lo mismo que esa carta de las llamas gemelas dar a esta persona la compasión la ayuda la generosidad y amor incondicional que necesita muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que haya a mi alrededor aunque esta persona se rodee de trabajadores amigos familia así es como se siente en este hastío mis relaciones se sienten vacías y sin pasión el miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti dolor un tres de espadas que es libra siento haberte traicionado te engañé con otra persona y no te le merecías perdóname y yo siento el influjo de otras personas que manipularon situaciones o que le hicieron creer a esta persona cáncer que tal vez tú no le amaba suficiente querían arrebatarte algo que era tuyo con ese cinco de espadas cinco de pentáculos voy a dejar la carta de palpitación celos dolor y hastío una sinceridad apabullante sincronía te estoy hablando a través de todas las letras de canciones que escuchas cuáles son cáncer y que vosotros alguna vez os habéis mandado y de repente suenan en tu cabeza y tú no entiendes por qué están ahí porque quizá ni siquiera sean tus favoritas pero esta persona como llama gemela si tiene el poder hasta inconsciente de poder comunicarse contigo telepáticamente y a través de los sueños tú estás en mi amor voy a colocar libra porque también su corazón ha sufrido mucho dolor con ese tres de espadas y vamos a saber algo más con el tarot que puede ser un consejo o cómo se siente tu persona cáncer que le depara a cáncer en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses cáncer un as de bastos lees mucho cáncer tienes intuición te gustan las lecturas de tarot porque con el as de bastos y esta carta te están diciendo que escuches muy bien los mensajes que tienes esta noche además hay tres cartas de tarot empuñando este as de bastos como este personaje con aries leo y sagitario mira amor como si estoy frente a ti yo me dejo llevar por lo que siente mi chakra corona el momento el punto más esencial donde dios se conecta con nosotros como llamas gemelas o como almas como vosotros siempre lo sintáis y yo puedo florecer contigo lo he estado haciendo una y otra vez he estado presente en la tierra con ese caballero y como mi propia cabeza donde hay muchas flores margaritas creciendo pero también en lagunas lagos océanos intensos que yo llevo en esta camisa que miradlo bien están cruzándose las aguas entre vosotros y hay cartas con mucho significado antes amigos cuando yo no he querido tomar ciertas cartas porque había muchas ha salido la carta del 2 de copas aquí tengo una serpiente que podría ser el mundo en esta carta final o vosotros dos como serpientes llamas uniéndose las llamas gemelas amigos la carta de la muerte la transformación también había saltado y está aquí presente y como si hubiera hasta unas espadas verdad declaración y justicia y crecimiento y brotes muy verdes y flores para nosotros dos porque en mis aguas también yo estoy en ese haste copas como en el haste bastos amigos creed en vuestra comunicación y haced meditaciones con vuestro chakra corona que más cáncer desea decirnos esta persona escuchar lecturas de tarot que sean positivas abundantes generosas esperanzadoras que os hagan creer y sobre todo lo que os dice vuestra mente cáncer que es lo que siente esta persona por cáncer o que le depara cáncer en el amor la luna durante la luna también te sueño amor porque esta carta es maravillosa la rueda de la fortuna un caballero de copas mirad cómo está este personaje amigos míos este as de bastos que voy a colocar aries leo y sagitario la luna neptuno piscis arcano mayor número 18 amor cuando yo es todo estado solo perdido sintiéndome culpable si ha habido otras personas que también nos han manipulado yo me siento en estas noches cuando creo que estoy solo y me alimento de ti de tus besos ternura caricias me encanta sacarte esta lengua porque también babeo muchas veces por tus caricias os reconocéis en esta imagen porque no solamente está la luna aquí sino también el sol inundado de las notas de dios que os acompañan también en un lago o en un propio estanque con rosas rosas y en este as de bastos hay mucho florecimiento y crecimiento como en la carta de la luna creatividad realidad y también verdad con las montañas atravesemos tú y yo amor y yo lo haré de tu mano de tu pecho de tus brazos este nuevo sitio para estar juntos no quiero quedarme siempre como este lobo animal salvaje mis instintos más primarios y estar aquí abandonado a mi suerte yo creo en ti en mi emperatriz tú le das a esta persona con esa llama gemela y mira de esos colores rosáceos anaranjados rojizos y estas botas este pelo largo donde hay crecimiento y mucha fecundidad para vosotros con la carta de la luna y la emperatriz no siempre voy a estar en secreto saldremos de esta oscuridad de la luna pero también hay creación en esta carta inmensa alguien que se alimenta siempre del cariño que tú le das aunque esté en el otro lado del mundo caballero de copas la rueda de la fortuna es sagitario amor mío nuestros guías espirituales todos hasta dios van a ponerse en conocimiento con nosotros a mandarnos mensajes a través del chakra corona para que permanezcamos como esta rueda de la fortuna o como un giro final que hasta en el destino puede cambiar pero no tengas miedo porque hay acontecimientos que vendrán si que tengamos ese control sobre nosotros mismos dios nos puso en este camino nos entregó como almas nosotros firmamos un acuerdo y la rueda de la fortuna nos pondrá juntos de nuevo no estamos separados ni en las noches porque esta persona sí que te sueña muchísimo con la carta de la luna el as de bastos y la emperatriz las llamas gemelas sagitario personas que os encontréis en la distancia o que hace quizá muchos años que no sabéis de él o de ella vais a tener noticias con este caballero de copas que es piscis con influencia de acuario yo amor bebo los vientos por ti tengo alas en mi casco en mis sandalias como hacía el dios mercurio o hermes que se comunicaban con los viajeros también comercio con lo que tengo me gusta la materia como ese caballero de pentáculos tener control sobre mis finanzas y lo que tengo hasta amorosamente en mi vida no te suelto ni hasta en las noches y yo quiero también envejecer contigo porque yo no siento aquí una persona que sea excesivamente joven o inmadura sino que tiene una gran barba blanca como la tendría un ermitaño y que tiene su copa de amor y se comunica contigo a través de sus poderes psíquicos del subconsciente de los sueños igual que en la luna que miro yo amor hacia la rueda de la fortuna a cambiar este destino y hacia las cartas me dicen esta persona cáncer alguna vez ha escuchado alguna lectura o ha buscado información sobre vosotros signos astrológicos o almas o llamas gemelas declaraciones de amor viajes con la rueda de la fortuna precipitados en moto o en coche mirad las señales cáncer porque aquí allá está un tercer ojo y ese chakra corona hace de estas meditaciones y creed que esta persona si cruzar arroyos ríos y otros lugares como en estas cartas para estar contigo porque yo que soy el divino masculino tu lobo interior puedo estar con la emperatriz mi divina femenina en equilibrio cáncer inmensa lectura para vosotros quiero que me digáis en que os sentís identificados en este momento estoy me siento muy emocionada cáncer con vosotros porque algo ha estado ocurriendo a lo largo de cada carta de mensaje que canalizaba estoy feliz amigos porque sé que vais a tener este encuentro y en las cartas son hermosísimas hay muchos proyectos interesantes para vosotros y hasta de las nubes de esa rueda de la fortuna yo siento flores que se abriesen como si fueran cerezos amigos habéis visto alguno tenéis fotos de ellos porque hay prosperidad en todos los campos creed en las cartas en vuestra intuición como en las de bastos seguid viendo y escuchando lecturas que sean abundantes y vais a reencontraros con vuestra serpiente las dos que se unen en un eterno retorno el infinito frente al sol gracias amigos míos nos veremos en la siguiente lectura besos abrazos bendiciones para todos feliz semana activa la campanita suscribiros poned un like y mirad quién está ahí frente a vosotros o está en secreto con ese caballero de copas amándote tantísimo con todo su corazón y sintiendo esta persona que es hora de dejar todo lo que tiene del mundo material en el suelo porque es necesario así abrazarte y amarte gracias cáncer